Pero como ellos se llevaban moche, bueno los de Movimiento Paneaguado no creo que se han llevado moche de nada, son lambiscones de gratis, porque la verdad es que pues si, quienes importaban la gasolina, 70% de la gasolina serán los gobiernos del PRI y del PAN. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mut y vamos a ver como la cámara se prendió nuevamente y el doctor Noroña les dio con todo una tunda tremenda a estos paneaguados. Hoy si no se midió y les llama en la plena cámara lambiscones, porque es lo que son en plena, ahora si que hablando del cambio climático, el doctor Noroña les pone a prueba de como, como los que los paneaguados quieren mencionar que México es un contaminante de los más grandes y le demuestra que de 119 países estamos en el lugar 75, provocamos menos del 1% a nivel mundial de lo que viene siendo la contaminación y que si quieren realmente velar por los intereses, que nos interesa por cierto a todos los países, no solo los mexicanos, sino a todo el mundo, que empiecen por Estados Unidos, China, India, parte de Europa, que son los que proporcionan más del 70% en el año de lo que enseña la contaminación mundial. Pero vean amigos y amigas, la cara que le queda a estos paneaguados y sobre todo a Gabriel Cuadrin, que el doctor Noroña les da un noroñazo. El cambio climático es un instrumento fundamental en la política ambiental y climática de México, hay que recordar que se expidió de manera concertada en el contexto de la reforma energética llevada a cabo hace algunos años en nuestro país. Esta ley tiene como finalidad contribuir a que la temperatura del planeta, tal como lo establece el propio Acuerdo de París, no se eleve más allá de 1.5 o 2 grados centígrados. Y esto se hace a través de contribuciones nacionalmente determinadas, que son los compromisos de reducción de emisiones de cada nación en el planeta. Estas contribuciones se proyectan hasta el año 2030, en donde cada país, insisto, se compromete a reducir sus emisiones en este sentido. El Acuerdo de París es un tratado que fue ratificado por el Senado, por lo tanto es ley suprema de la nación, establece el propio Acuerdo de París, que la ambición en los compromisos tiene que ser creciente, que tienen que revisarse cada cinco años y que tienen que ser progresivos. Todo esto se logra a partir de una serie de políticas y de instrumentos que tienen que ver con el inventario de emisiones de cada país. Esto es, en los sectores de transporte o vehicular, en el sector de energía eléctrica, en el sector de petróleo y gas, en el sector agropecuario, causante fundamentalmente de la deforestación y en el sector industrial, en industrias pesadas, como es el caso de la siderurgia, del cemento y de la petroquímica. México es el noveno emisor en el mundo como país y también ocupa el lugar número nueve en términos de emisiones per cápita. Y hay que decir que la responsabilidad de las emisiones en el mundo recae fundamentalmente sobre las élites, sobre los primeros dos deciles de ingreso. Las élites en un país desarrollado contribuyen igual que las élites en un país emergente como el nuestro. Ahora, México hizo su primera NDC o compromiso en 2015 y se esperaba que a los cinco años, en el 2020, se renovara este compromiso, se hiciera más ambicioso, se hiciera mucho más profundo en términos de reducción de emisiones para cumplir no solamente con el Acuerdo de París, sino con las orientaciones establecidas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Sin embargo, pasó algo absolutamente decepcionante. En 2020, el gobierno de Morena, en vez de establecer un nuevo compromiso, una nueva NDC más estricta y más ambiciosa de reducción de emisiones al 2030, hizo trampa, hizo trampa moviendo la línea base proyectada de emisiones hacia el 2030. La verdad es que nosotros no íbamos a intervenir en este punto que es de consenso, porque además es una reforma en la que estamos de acuerdo. Pero ya los conocemos, que venían con su hipocresía a hablar de que están preocupados por el medio ambiente y que hay que dejar atrás el petróleo. No sean hipócritas. Sus vehículos se mueven con petróleo. La de la inmensa mayoría de los que se vienen aquí a envolver en la bandera del medio ambiente y con esa bandera farsante votaron en contra de la reforma constitucional para permitir que en las empresas extranjeras nos sigan robando 490 mil millones de pesos al año. Defienden el capital extranjero, defienden los intereses contrarios a la patria, porque se dicen preocupados del medio ambiente y en los gobiernos anteriores acompañaron la destrucción de bosques, la desecación de cuerpos de agua, las concesiones a las mineras que hacen una depredación bárbara al medio ambiente. Pero además olvidan el pequeño detalle que nosotros nos esforzamos como país, pero producimos el 1% de los gases efectos invernadero. Si de verdad están preocupados por la humanidad y por la madre tierra, a quienes deberían presionar es a China, a Estados Unidos, a la India, a Rusia y a Japón y Alemania, que ellos solos producen casi el 60% de los gases contaminantes del mundo. Ahí es donde está el problema. Nuestro país ocupa el lugar 75 de 106 países contaminantes. Nosotros no somos el problema para la existencia de la tierra y de la humanidad. Nuestra patria no es responsable de los efectos que hay en este momento con estos fenómenos. No lo es. Pero como ellos se llevaban moche, bueno, los de Movimiento Paniaguado no creo que se han llevado moche de nada, son lambiscones de gratis, porque la verdad es que, pues sí, quienes importaban la gasolina, 70% de la gasolina, serán los gobiernos del PRI y del PAN. Entonces, queremos aclarar eso con mucha puntualidad, para que no vengan aquí con su retórica y demagogia de siempre, y votaremos en favor de este dictamen. Como decían en la escuela, punto, y aparte en otro renglón con letra mayúscula, el Consejo General de Salubridad acaba de determinar que ya no es obligatorio el uso de cubrebocas en interiores, que es una contradicción porque nunca fue obligatorio. Y me sigue tocando el nervio que yo creo que por presión del Seguro Social permitieron en sus acuerdos que quienes no se vacunaron les recomiendan seguir usando cubrebocas en un acto no solo torpe, sino francamente discriminatorio. Y siguen todavía con algunas medidas que ya no se justifican. Acabo de estar en Tijuana y en Senada, regresé con Volaris y fastidian con el tema del cubrebocas y entonces yo le dije, oiga, denme el acuerdo de la autoridad sanitaria que me obliga a usar el cubrebocas. Yo ya lo tenía puesto, no me estaba negando a ponérmelo. Bueno, pues no existe ese acuerdo. No hay ninguna autoridad sanitaria que obligue en los aeropuertos y en los aviones a usar el cubrebocas. No existe. Y siguen exigiéndolo como una obligación. Es además ridícula porque llegan los líquidos y los alimentos y te quitas el cubrebocas y luego, según ellos, ya se acabó el tiempo de la libertad y te tienes que volver a poner otra vez el cubrebocas. Es verdaderamente ridículo. Es verdaderamente absurdo y es injustificado. Y particularmente... Como nos escucharon, amigos y amigas, el doctor Noroña siempre dándole su medicamento y su buena medicina, estas bolas de paniaguados que vienen ahora sí que a apogarse su pecho cuando eran los primeros que apoyaban a todos estos grandes conglomerados, grandes empresas internacionales que venían a abusar y sobre todo porque ahorita están hablando de que se debe consumir menos petróleo, se debe producir menos porque según estamos contaminando mucho. El doctor Noroña lo dejó claro. En países contaminantes somos el país número 75 de 106. Entonces no estamos ni cerca de ser los que más perjudicamos según al medio ambiente y la contaminación. Y los que sí son los principales países que a ellos les encanta que son los Estados Unidos, Canadá, Japón, obviamente España y ciertos países que son los que les daban sus poderosos moches y como bien recalcó a los paniaguados y son a los que sí recibieron sus buenos billetazos, pero al movimiento paniaguado que son lambiscones de a gratis. Recordemos que los partidos de oposición actualmente, si se les puede llamar oposición, realmente solamente es no, no y no a toda propuesta que beneficie al pueblo mexicano. ¿Por qué? Porque las propuestas que realiza el partido Morena de la mano del presidente López Obrador, muchas de ellas, son en beneficio de los mexicanos en general. Ellos quieren regresar a los beneficios que tenían solamente a cierto sector, sobre todo los empresariales, los grandes empoderados de siempre, los grandes políticos corruptos y quieren que regresen esos beneficios. Lamentablemente, hay que decirles, eso se acabó. El movimiento de la cuarta transformación y como le llaman la nueva revolución es la que está mejorando la calidad de vida de todos los mexicanos y que para muy su ardor, además, hay que recalcarles, en el 2023 perderán Estado de México, Chihuahua y en el 2024 sigue la cuarta transformación de la mano del presidente López Obrador y el caso de Morena. Amigos y amigas, hasta aquí ya mi participación. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política, compartan la información para que más gente se entere de esto y pónganos sobre todo sus comentarios porque nos ayuda muchísimo a conocer la opinión de ustedes que sobre todo es la más importante. Amigos y amigas, les agradeceríamos muchísimo que nos apoyen, que se suscriban si no lo han hecho y que nos realen ese poderosísimo like que nos ayuda, que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información que obviamente los chayos medios jamás vas a encontrar. Por último, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su espacio y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!